Bueno, estamos saliendo ahora al mercado, se hizo el lanzamiento formal ya con el Presidente de la República. Esta es una plataforma que apoya a la Dirección General de Empleo en la intermediación laboral. Es una plataforma que utiliza un motor de inteligencia artificial y donde estamos haciendo, como ustedes van a ver en breve, la capacitación, estamos tratando de hacer una capacitación masiva de manera que todos estén ya en cierta manera dentro de nuestro software y tengan más posibilidades de encontrar el trabajo tan deseado por todos los paraguayos. ¿Quiénes son entonces los que están participando y los que pueden participar? Todo, cualquier ciudadano. Hoy estamos aprovechando justamente esta feria de empleo que es especialmente diseñada para mujeres, pero la idea es que cualquier persona que ya esté dentro de nuestra base de datos, esté justamente en la posibilidad de hacer el match o el cotejo, digamos, con las empresas que levantan sus vacancias. De eso se trata. Se trata de que una vez que se ha difundido este software, a nivel nacional, puedan tener ellos el manejo propio de su cuenta y también a través de eso la empresa directamente los contacta, a través de su correo electrónico. A partir de ahí ya el contacto se da entre postulante y empresa. Totalmente. ¿Hay algún requisito de repente que tengan que tener en cuenta esta persona para poderlo seguir? El único requisito que realmente tiene la plataforma es el correo electrónico. Todo ciudadano que posea un correo electrónico que hoy ya es más fácil, ¿verdad? Porque a través de ese correo electrónico se realiza el contacto. La empresa libremente le contacta directamente al ciudadano. ¿Pueden hacer... En lo posible, sí. Bueno, digamos también que pueden a partir de la edad de primer empleo, ¿verdad? Lo importante también es que esta empresa, las empresas, les contactan directamente o a través de nuestra Dirección General de Empleo. Entonces, aquel ciudadano que no posee un correo electrónico tampoco tiene ese impedimento. Puede acercarse a nuestras oficinas que están en Perú, esquina Río de Janeiro, de 7 a 15 horas y la oficina le hace las gestiones y a través de la oficina se hacen los contactos. ¡Gracias! ¡Gracias!